¿Qué paso aquí? ¿Dónde estoy? Parece ser que el bello durmiente acaba de despertar. Dime cómo te sientes. No puede ser. ¿Tú de nuevo? ¿Por qué lo dices de esa manera tan desinteresada? Después de todo lo que pasamos tú y yo durante el ataque al hospital. ¿Pero cómo lograste hacer esto? Nada se escapa de mi señor Demisei. Eso téngalo muy por seguro. Un momento. ¿Dónde está Specter? Oh, te refieres a tu amigo ¿verdad? Te seré honesta. No sabemos dónde esté tu amigo, ya que te encontraron solo en la habitación. Me estás mintiendo. No hay manera que Specter haya desaparecido así como así. Me debes estar ocultando algo. Créelo o no. De cualquier manera tu amigo ya no está para ayudarte. De hecho ya no hay nadie que pueda ayudarte en estos momentos. Estoy seguro que la Weisfa vendrá a buscarnos y ahí es cuando estarás en problemas. Vaya. Parece que alguien no está al tanto de las noticias de hoy en día. ¿Qué quieres decir con eso? Tu querida Weisfa ya no existe. Eso es imposible. Es más mira esto. ¿No te parece tierno? Mira como terminó tu querido jefe. Es una verdadera lástima lo que le pasó. Pero bueno, las cosas tienen que continuar. No, no es cierto. ¿Qué se siente que no hayas podido salvar a nadie de los tuyos? Lo intentaste y aún así fracasaste. No puede ser que todos los que conozco ya no están aquí. Estarán bien, estarán muertos. Ya no sé qué creer en esta situación. Al final ese es tu punto débil. Tu dedicación a salvar las vidas de todos los que te rodean sobre todo de los que te importan. Así que este es el resultado del cuando una persona no puede hacer absolutamente nada para salvar a la gente que amas. Y como ahora toda la Weisfa ya no existe. Trabajarás para mí de ahora en adelante. Al fin y al cabo. Ya no tienes nada que perder ahora. Está bien. Jare todo lo que me pidas. Perfecto. Ahora vendrá Inagumi a hacer unas pequeñas revisiones y luego vendrás a hablar conmigo. Empecemos con esto. ¿Está bien? Claro. Ya está todo lo que pidió en el sujeto señora Máquima. Excelente Inagumi. Ahora señor Demisei, sígame por favor tenemos cosas de las que hablar. Y dime. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto Máquima? Ahora me llamas por mi nombre en vez de decirme loca y degenerada. Estamos haciendo progreso tú y yo. Después de lo ocurrido en el hospital. Después de entregarte lo que querías. ¿Por qué me haces esto? Tú eres de los pocos que de verdad se sacrificaría por la causa. Y eso es lo que he estado buscando en todos estos sujetos que han venido a mí. Tú eres especial y no podía permitir que todo ese potencial se desperdiciara. Tú siempre arriesgas todo por los tuyos y ahora la vida te ha dado otra oportunidad de demostrarlo conmigo. ¿De verdad puedes confiar en mí después de todo lo ocurrido? Puedes demostrarlo cumpliendo todo lo que te pida desde ahora. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario por tu nueva familia? Haré todo lo que me pidas sin dudar de nada de ahora en adelante. Me agrada tu actitud. Ahora vamos a lo principal. Te he traído aquí conmigo para hablarte sobre Gliocchi en sí. La familia que me ha enviado aquí junto con Inagumi tiene la vista puesta sobre estas tierras desde hace mucho tiempo. Pero a decir verdad el plan que ellos tienen ya no tiene nada que ver con Gliocchi. Entiendo. ¿Qué tengo que hacer? La chica de esta foto es una espía de la familia. Quiero que la mates a como de lugar. Considera lo hecho señora máquina. Excelente. Ahora necesito que me hagas otro favorcito aparte de eso. Para esto puede que te tiemble la mano al saberlo. Cuéntame. ¿Qué es lo que necesitas? Quiero que también mates a Inagumi. ¿Pero por qué matarla a ella? Una vez la mates. Trae su cadáver aquí mismo al burdel sin levantar sospechas. Eso no me responde lo primero. ¿Por qué matar a Inagumi? ¿Acaso ella no es tu mano derecha? Aquí no requiero niñas mimadas y ella ya no es necesaria en mis planes. Aparte hay una probabilidad muy grande de que ella se vuelva en contra mía por la misión. Así que es mejor deshacerse de ella ahora. Porque así ya no habría quien te desafiara de aquí en adelante. Veo que estamos en sintonía tú y yo. Ahora. ¿Cumplirás con todo lo que te pedí? Ten por seguro que así será. Inagumi. Tú acompañarás a nuestro nuevo compañero para cumplir el objetivo. ¿Alguna duda sobre la misión? Ninguna máquina. Así me gusta. Una vez hecho el trabajo, iré a comprobar el cuerpo de la espía. Yo misma Kika me acompañará para tener refuerzos en caso de que algo pase en el momento. ¿Está todo claro? Claro como el agua. No me vayan a fallar ustedes dos. Nunca le fallaría a usted Máquima. Demecei ¿verdad? Ven vamos por un trago antes de la misión. Esto será un trabajo duro. Oye, ¿puedes venir conmigo un momento por favor? Claro. ¿Qué pasa Inagumi? ¿Pero qué pasa? Máquima te dijo que me asesinaras ¿verdad? ¿Pero cómo sabes eso? Tranquilízate por favor y escúchame atentamente. Máquima ha perdido la razón y sus ansias de poder la han desviado de su propósito original. Y eso la familia no lo puede permitir. Así que te propongo esto. Ayúdame a matar a Máquima. Tú, yo y la espía podemos lograrlo. Sé que nosotras dos no podemos contra ella. Así que tú serías un gran apoyo para nosotras y el futuro de Gliocchi. Así que, ¿qué me dices? ¿Me ayudarás? Supongo que es momento de ponernos en marcha Inagumi. Antes de salir. Quería darte esto. Puede que te sirva. ¿Qué es esto? Es una actualización para el sistema de tu ojo. Eso le dará nuevas habilidades a la inteligencia artificial que te acompaña. Y también toma este cuchillo. Te será de utilidad. Te lo agradezco Inagumi. ¿Ahora de dónde tenemos que ir para encontrar a la espía? Los reportes dicen que se le avistó en el aeropuerto de San Rosas. Pero también que se le avistó en el puerto. Primero iremos al aeropuerto. ¿Está bien? Oye, ¿estás bien? Perdón por eso. Pero desde lo de San Rosas no estoy muy bien mentalmente que digamos. Entiendo. Debe haber sido un día muy difícil para ti. Ese día fue un infierno. Así que te pido por favor no hablar sobre eso otra vez. Está bien. Creo que lo mejor es irnos ya. Se hace tarde. Te sigo. Vamos a mantenernos en zonas menos frecuentes para la gente y callejones. No entiendo por qué casi no hay gente en las calles y solo hay guardias y militares. Cierto. Que tú estuviste inconsciente durante mucho tiempo. Han pasado muchas cosas desde lo ocurrido en el hospital como por ejemplo el toque de queda. Está bien. Entonces no perdamos más el tiempo y sigamos avanzando. Ya se me había olvidado lo lejos que estas San Rosas. Sin un vehículo tardaremos una eternidad. Tienes razón. Vamos a robar un auto mejor. Al fin y al cabo estamos en toque de queda. Nadie se dará cuenta. Sabes. Antes te hubiera dicho que no. Pero como ahora estoy del otro lado de la ley te apoyo en la idea. Vamos a buscar un auto por esta zona. Un auto de la policía. Eso no será muy útil. Porque así podremos pasar desapercibidos de la mayoría de militares y guardias. Una pena que esté siendo vigilado. ¿Y eso a poco te da miedo Inagumi? ¿Me acabas de llamar miedosa Demisei? Puede ser. Quizás quieras cerrarme la boca. Hagámoslo. ¿Pero qué rayos? Para ser guardias eso fue bastante fácil. Tú y yo tenemos buena sinergia por lo que veo. Podemos seguir así. ¿Quién sabe? Hasta podemos hacer un buen equipo tú y yo. Oye. ¿Crees que podamos parar un momento por favor? Está bien. Igual necesito estirar las piernas de un viaje tan largo. Cierto. Al menos ya casi llegamos. ¿Puedes decirme por qué quisiste parar? Solo quería disfrutar por un momento la tranquilidad de la noche. Ya sabes. Con todo lo que está pasando. Un momento de tranquilidad siempre viene bien. Bueno. En eso no te puedo discutir nada. Sabes. Con todo esto que pasa Nueva Estrella. Casi no tengo tiempo para darme tan siquiera un paseo por la ciudad. Al menos un día sentirme. Tú sabes. Normal. Creo que puedo entender eso Inagumi. Sabes Demisei. Si no fuera por el respeto que le tengo a la familia. Hubiera huido hace ya mucho tiempo y así no saber nada de todo esto nunca más. Parece que no les tienes mucho cariño a esa gente. Nunca demostraron cariño contigo ¿verdad? Ellos solo piensan en sus cosas. No les importa mucho que digamos el cariño de las personas. Ni siquiera entre ellos mismos. Te aseguro que incluso cuando yo llegara a morir. A nadie de ellos le importaría. Solo a una amiga que tengo hay. Estoy seguro de que le importas a mucha gente Inagumi. Lo de que a nadie le importaría si murieses es una vil mentira. Siempre habrá mucha gente a la que le importes. ¿Eso crees Demisei? Claro que sí. Está bien. Creo que es mejor que continuemos con el viaje. Ya perdimos bastante tiempo con esto. Siempre hay tiempo para relajarse un momento Inagumi. Siempre lo hay. Al fin llegamos a San Rosas. Ahora solo nos queda ir al aeropuerto. Espero que esté ahí la persona que estamos buscando. Pero antes de ir, creo que es mejor esconder el auto. Creo que si llegamos al aeropuerto con él, nos meteremos en problemas. Es una posibilidad. Venga, escondamos el auto. Un viaje bastante largo. Espero que no haya sido en vano. Yo creo que no. Yo creo que en cuanto me vea sabrá que no debe tener miedo de salir. O al menos tratará de darnos señas de que está por aquí. Hablando de... Se ve muy nerviosa. Ella siempre ha sido así. Espérame aquí por favor. Yo me encargo del resto. Está bien. Tiempo sin verte, Iguchi. ¿Se puede saber qué haces en el aeropuerto? Podría preguntarte lo mismo Inagumi. ¿Tú qué haces aquí? Deberías estar con Máquima. Esa es la cuestión. Déjame explicarte la situación. Oye 21F. Necesito un poco de tu ayuda. Dígame qué necesita. Requiero que me digas qué pasó la noche en que fui secuestrado. ¿Qué pasó con Dani y Specter exactamente? Me temo que eso es algo que no puedo decirle con certeza lo que pasó esa noche. Después de todo usted fue lo que hago. ¿Y qué me puedes decir qué pasó antes de que me noquearan? Lo único que puedo recuperar de lo que pasó esa noche es el que estuviste a punto de morir en esa habitación. Pero la señorita Inagumi lo salvo y cuando todo eso pasó su amigo Specter ya no estaba en la habitación. Así que lo que dijo Máquima era cierto. ¿Y qué pasó con Dani? Me temo que no lo logro. Bueno. Eso ya no importa. Lo que pasó pasó. ¿Y qué nuevas habilidades tienes ahora 21F? Pues ahora puedo mostrar enemigos detrás de las paredes. Analizar a los enemigos y encontrar sus puntos débiles, entre otras cosas. Eso será muy útil, aunque creo que no los ocuparé. ¿Entendiste todo lo que te dije Gucci? Está bien, pero de verdad podemos confiar en él. Es decir, apenas lo conociste y ya estás aliada con él. Tú confía en mí. Después de esto tú y yo seremos libres de esta pesadilla nueva estrella. Igual si intenta algo raro, nos encargaremos de él. Ya volví de M.C. Perfecto. Entonces ahora ¿cuál es el plan? Primero volvamos al vehículo y durante el camino te contaré el plan. Entonces empecemos a movernos que se hace tarde. ¿Pero qué carajos? ¿Cómo es que llegó hasta aquí el auto? ¿Pero qué pasa? ¿Acaso les preocupa ese auto policial? Nosotros escondimos este auto antes de venir aquí. No tiene sentido que esté aquí. Parece que tiene una nota en la parte del frente. Déjame ver eso. Parece que esta carta es para ti, Densei. ¿Qué? Parece que alguien que me conoce nos hizo este favor. ¿Y quién puede ser? No lo sé, pero definitivamente nos hizo un buen favor. Vámonos entonces. Luego nos preocuparemos de eso. Siguiente parada. El puerto. Este es el final del camino. Aquí se decidirá todo. Bien, Inagumi. Ve a inspeccionar el área. Demusei y yo nos quedaremos a vigilar la zona. Muy bien. Volveré rápido así que no se preocupen. Demusei. Tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué ocurre, Fligiol, pródiga? No me llames por mi nombre, Clavi. Solo dime, Gucci. Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Escúchame bien. Tú y yo sabemos de verdad cómo va a terminar todo esto. Lo sé. Al final solo prevalecerá el más fuerte. Y por eso mismo tengo que pedirte un favor, Demusei. ¿Y de qué se trata? Bien, gente. Ya investigué el área y no hay nadie por el momento. Vamos a escondernos y ahí discutiremos el plan. Te sigo. Vamos allá. Ahora que estamos aquí, discutamos el plan. Y Gucci, estarás dentro de una bolsa de color negro para que Máquima piense que el trabajo está hecho. En cuanto abra la bolsa la cegarás con un poco de tierra y yo me encargaré de darle el golpe de gracia. Demusei retendrá a Luan Man y Unic para que podamos atacar sin ningún problema. ¿Alguna duda? ¿Cómo pretendes que Demusei retenga a ese tipo? ¿No viste lo que hizo en el hospital? En el hospital. Sé que es muy peligroso eso, pero estoy segura que Demusei podrá mantenerlo a raya mientras nosotras nos encargamos de Máquima. Después de todo, esta es nuestra única oportunidad para quitárnosla de encima. Solo una oportunidad. Vamos a descansar antes de que avises a Máquima. Necesitaremos toda la energía posible para esto. Tienes razón. Descansemos una hora y luego procedemos. ¿Estás bien Demusei? Estoy bien, no te preocupes. Solo estoy pensando. Es sobre lo que pasó en el hospital, ¿verdad? No sé en qué momento empezó el tiroteo, pero si tan solo hubiera estado más atento quizás hubiera logrado una diferencia en el resultado de toda esta pelea. Pobre. Está destrozado por eso. ¿Sabes Inagundi? En todo este día he tratado de no pensar en ello, pero cuando lo recuerdo me llega un sentimiento de impotencia. En estos momentos quizás Specter me diría que estoy siendo muy negativo, pero no puedo evitarlo. Creo que entiendes este sentimiento, ¿verdad Inagundi? Demusei, lamento todo esto, de verdad. No tienes por qué disculparte tú Inagundi. Fueron mis acciones lo que provocaron todo el desastre. Y ahora mira, Mordefique está desaparecido y toda la Weisfa muerta. Quizás yo también debería de estar entre los escombros de esa torre. Por favor Demusei, no digas eso. ¿Qué pensarían todos tus amigos y compañeros de la Weisfa si te estuvieran escuchando con esa actitud? Inagundi. Escucha bien esto Demusei que no pienso decirlo dos veces. Puede que tengas razón y todo haya sido tu culpa, pero hiciste lo que creías correcto para todos tus compañeros y amigos. Tan solo imagina que le hubiera pasado a tu amigo si no hubieras venido por él. Exacto. Él estaría muerto de no haber sido por ti. Y eso es lo importante de Demusei. Recordar que siempre tendrás a alguien esperándote. A alguien que confía en ti. Todavía no sabes si de verdad todos los que estaban en la Weisfa están muertos. Por ejemplo tu amigo Specter puede seguir con vida. ¿Qué te diría si lo tuvieras enfrente tuyo y tú le dijeras que deberías estar entre los escombros de la torre sin vida? Todos fuimos responsables de lo que pasó. Tú fuiste responsable de la misma forma que yo fui responsable y a su vez de la misma forma que Weine fue responsable. Hiciste un gran trabajo. Uno mejor que muchos en esta organización. Hemos fracasado horriblemente. Pero confía en que todo al final saldrá bien. Es la hora de Demusei. Es momento de terminar con todo esto. Muy bien Inagundi. Hagámoslo. Ustedes dos sí que se toman su tiempo para estar juntos ¿verdad? Tranquila Iguchi. Solo estábamos hablando. Si tú lo dices. Entonces ya es el momento. Así es. Todo cambiará esta noche Iguchi. No podría estar más de acuerdo con eso Inagumi. Ahora, Demusei. ¿Te acuerdas del favor que te pedí hace un rato? Claro que me acuerdo. Espera. ¿De qué clase de favor están hablando? Ahora mismo lo sabrás. Hazlo ya Demusei. Muéstrale a Inagumi el favor que te pedí. ¿Pero qué demonios? Iguchi. ¿De qué se trata esto? Inagumi. El plan que nos dijiste si lo llegáramos a ejecutar. Los tres estaríamos más que muertos para antes de que pudiéramos tocar a Máquima. Así que esto es una mejor opción. ¿Hacer que Demusei te mate es un mejor plan? ¿No sabes que aunque te matemos yo también moriré? Eso lo sé Inagumi. Y es exactamente lo que quiero. ¿A qué te refieres? Estoy harta de este lugar Inagumi. Harta de tener que esconderme todo el maldito tiempo de cualquier persona. Y sobre todo el no poder confiar en absolutamente nadie en esta vida. Prefiero la muerte a seguir con todo esto. Pero si logramos tener el control sobre Gliokchi podemos cambiar todo eso Iguchi. ¿Tú crees que eso es verdad Demusei? Si tomamos el poder cambiar a algo. No cambiaría mucho para ser honestos. ¿Cómo que no cambiaría mucho? Lo único que cambiaría de esto Inagumi son nuestros puestos en esta guerra. Pero todo lo demás seguiría siendo lo mismo. Y yo ya no quiero eso más. Ni para ti ni para mí. ¿Entiendes a dónde voy? Seríamos libres de todo esto Inagumi. Pero en serio creo que lograríamos hacer cambios si llegáramos al poder Iguchi. Deja de decir estupideces Inagumi. Todo esto es un maldito ciclo de correr y esconderse. Así que por eso le pedí esto a tu amigo. ¿El que te matara? Sé que si te lo pedía a ti te rehusarías hacerlo. Así que se lo pedí a él. Este es el camino que escogí Inagumi. Eres la única amiga que he tenido en todos estos años. Y de verdad quería que tú me dieras el golpe de gracia. Pero viendo la situación. Mejor dejaré que Demusei lo haga. Pe, pero. Inagumi. Si de verdad eres mi amiga. No detendrás a Demusei y dejarás que me mate. No te preocupes Inagumi. Nuestro sufrimiento está a punto de terminar. Pero el de tu amigo. Apenas va para lo peor. Adiós Inagumi. Te estaré esperando. Hazlo ya Demusei. Lo lamento Inagumi. Sé fuerte. Máquima. El trabajo está hecho. Puedes venir a revisar el cadáver. Estamos en el puerto. Muy bien. Iremos inmediatamente. Demusei. Necesito pedirte un favor. ¿Qué pasa? Quédate conmigo hasta el final por favor. Claro. Pero mira que bonita noche para una reunión en el puerto. ¿No crees Inagumi? No estés tan seria. Después de todo me citaron aquí ustedes dos. El trabajo está hecho. Aquí está el cuerpo del espía. Pues vamos a revisar. Tranquilos. Solo lo hace por seguridad. Ya saben. Por si traman algo. Excelente trabajo ustedes dos. Ahora estamos completamente desligados a la familia. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Ocultar. Bueno. ¿Quién es realmente el hombre que está debajo de la máscara? Es tu ex jefe Mordefik. Después del tiroteo en el hospital. Fue atrapado y llevado con Máquima para unos cambios en su ser. Ahora es solo una máquina de matar al servicio de Máquima. ¿Alguna otra cosa que quieras saber? Solo me queda una pregunta más. ¿Qué pretende Máquima en sí? Ella quiere el control total de toda nueva estrella y como acabas de ver. Hará lo que sea para conseguirlo. No bajes la guardia con ella. Nunca sabes cuándo te sacrificará para alcanzar sus objetivos. Bueno Demisei. Es el momento de que me reúna con Iguchi. Recuerda. Máquima es tu enemiga. No tu aliada. Me hubiera encantado estar más tiempo contigo. Pero ya no es posible. Te juro que me encantaría que hubiera otro método. Lamento todo Inagumi. De verdad lamento decepcionarte. Eso ya no importa y tú lo sabes mejor que nadie. No atrasemos más esto. Estoy lista Demisei. Hazlo de una vez. Estaré pronto contigo Iguchi. Mi única amiga. Nunca te olvidaré de Demisei. Momento de irme. No estoy lejos del burdel. Ya no debería de tener problemas en regresar. Están llegando los barcos. Hora de irme antes de que alguien me vea. Aquí está el cuerpo de Inagumi. Tan serio como siempre Demisei. No te culpo. Si Inagumi me hubiera importado en algún momento también me sentiría devastada. Eres una desgraciada. Se nota que ya no piensas bien. No se te pudo ocurrir un mejor insulto. Ahora déjame contarte una cosa Demisei. Estamos cerca de obtener el poder para apoderarnos de toda nueva estrella. ¿De qué estás hablando? Hablo de obtener el poder máximo. Con eso podré tener nueva estrella en las palmas de mis manos. Pero luego te comentaré sobre ese objeto. No entiendo de qué clase de objeto estás hablando. Luego lo sabrás. Por el momento ve a dormir ahora. No te entiendo nada. Enciérralo. Y asegúrate que no se despierte pronto. Lo quiero todo el tiempo posible inconsciente. No será útil en otro momento. ¿Está todo claro ahora contigo muchacho? ¿Todo claro Shulk? Perfecto. Ahora ve a hacer lo tuyo. Tengo otra llamada. Es increíble que decidieras quedarte a mi lado aunque te haya dicho que te alejaras de mí. Ahora dime. ¿Tienes la información? Tengo toda la información sobre Demisei que me pediste. Genial. Ahora te pido que me digas todo lo que viste. Claro que sí. Bien máquina. El trabajo está hecho. Tan rápido como siempre. Me encanta tu eficiencia. Si ya no necesitas nada, yo me voy retirando. De hecho, aún hay un pequeño trabajo que necesito que hagas. Déjame adivinar. Otro cambio de ojos, ¿verdad? Exacto. ¿Y dónde está el sujeto? Aquí lo tienes. ¿Qué pasa doctor? Parece que le llegó un sentimiento. No es nada. Empezaré a retirarle los ojos para ponerle los nuevos. Eso no hará falta. Yo misma le ahorré esa parte del trabajo. ¿Le arrancaste los ojos? Debo admitir que fue muy placentero hacerlo. Ese ojo que tenía puesto ya me ha revelado mucho. Pero como eso a usted no le importa, lo dejaré trabajar. Yo solo seré una mera espectadora. No se preocupe del si se llega a despertar. Lo tenemos inconsciente desde hace mucho tiempo. Pobre sujeto, el destino lo convirtió en solo un muñeco de máquina. Espero y logre escapar de ahí.